Quiero tocar un tema, el cual algunos tenemos y ni siquiera le sabemos el nombre, pues, compadre, ¿tú le tienes miedo a alguien, a alguien, a algo, Eric, tú, compadre, Carlos, Freud, compadre, Frank, por dos, le tienes miedo a algo, 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 así, como que, no sé, ¿Ha sido un animal o algo así? Pues, algo, compadre, a las víboras, ay, de la chingada, porque no me habías dicho nada, compadre, porque, para darle, para no ser tan brusco, oigan, y hablando de víboras, compadre, por eso le pregunto ahorita a Carlos, a Carlitos, porque yo vengo de mi casa, Tiene su casa aquí cerquita, como unos cinco minutos aproximadamente, y, esto es real, y les puedo enseñar un video, andaba cazando una víbora que salió ahí en mi casa, y yo le dije, cuñada, ¿por qué siempre viene? No, no, es cierto, no, 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 ¿por qué viene sin avisar? No, saludos a mis cuñadas, no, no, no son víboras, para nada, con arañas las hijas de la chingada, oigan, este, y mi esposa, le tiene un miedo, pero impresionante, ahorita, esto es real, totalmente, le dije, oye, yo, porque, pues, me burlo un poco de eso, este, le dije, amor, ¿qué crees? ¿qué pasó? ¿qué fue? Le dije, salió una víbora aquí en la casa, y me dijo, ay, ya te encueraste, Era una víborilla, era una víborilla, una culebrilla, era una culebrilla, era una culebrilla, era una culebrilla, dame, compadre, era una cobra, así es que, y las señoras se pasaron los lados, yo no le tengo miedo a las víboras, Entonces, me dice, no sé, ¿cómo le vas a hacer? Pero yo no quiero que esa víbora esté cuando yo llegue ahí a la casa, y yo me burlo de ella, porque ella meramente, o sea, puede ver, mira, esto es totalmente real, O sea, ok, una víbora, pues yo no es como que, ah, ¿qué onda víbora? ¿cómo está? No, o sea, tampoco, no es como que no les tenga miedo, pero las puedo ver y me puedo reír, Obviamente no me acerco tanto, pero mi esposa no las puede ni siquiera, o sea, la víbora puede estar, no sé, en Apodaca, así, hay una víbora en Apodaca, no, no puede ser, hay una víbora en Apodaca, O sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó las de Apodaca? No es cierto, ya nos vinimos para acá, no, o sea, no, 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 o sea, víbora donde refiero, pues en el monte, y así, en los lugares boscosos, pues, Pero la vez pasada, y le tiene miedo como que a esa figura, pues, o sea, a esa figura serpentosa, no sé cómo chingamos decirle, Este, porque la vez pasada, vi una lombrizca, una pinche lombrizilla, así, una lombrizilla, y mi esposa donde la vio, brinca, así, conmigo, no puede ser, Y teníamos que pasar por ahí, era un pasillo, teníamos que pasar por ahí para salir de donde estábamos, no puede ser, yo, mi hija, hijo, y antes, yo, mi hija, Le dije, amor, relájate, mira, mira, qué sencillo es, qué sencillo es, mira, nada más, ah, mira, ya, no hay pedo, o sea, no es como que la lombriz me volteó, ay, me he pasado por arriba, no, o sea, no pasa absolutamente nada, O sea, mi esposa piensa que la lombriz, no tiene ni patas la pinche lombriz, no, o sea, mi esposa piensa que va a pasar y le va a decir, Oye, hijo, su pinche padre, o sea, no, no se mueve, absolutamente, no se mueve la lombriz, o sea, es más, la jeringuelea es tantito y empieza la pinche lombriz, y así, Pero no pasa absolutamente nada, o sea, no sé por qué, amor, relájate, por favor, relájate, has visto otras víboras más grandes, Qué, hombre, por qué, hace poco fuimos al bioparque, estrella, y ahí andábamos, si te fijas como todo lo relacionan con lo sexual, No, hombre, esta pinche viborilla, qué, compadre, haz de cuenta que ya ves que las atontas así le pesan la cabeza, Y así por abajo, está así, y por más que, ni para arriba ni nada, ya tengo 33 años, compadre, ya no tengo los 20 de antes, Ya no tengo, la sangre como que va disminuyendo, porque ese se alimenta, sangre, compadre, yo como que ya sangre, He ido a que me donen y le chingan sangre, pero nomás, oye, ¿tengan algún problema? No, ponle el pitillo, ya no, Necesita sangre, ahora, este, si me preguntas a mí, a qué le tengo miedo, en cuanto a animales, compadre, Yo le tengo miedo por decir, este, a las, a las arañas, este, he estado muy cerca de ellas, pero digo, bueno, chingue su madre, Este, eso no lo relacionaron con la pinche sexualidad, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, porque eso se trata de las mujeres, así, no, yo, no, no, yo, mira, así, no tengo nada, Entonces, araña no es, a los osos, a decir, a los osón, este, pero le tengo miedo más, más a, a otras cosas, Yo le tengo miedo por decir, a volar, o sea, no a volar, sí, no, no, no a las alturas, no, le tengo miedo a los aviones en sí, Bueno, no, tampoco los aviones, no vas a decir, ay, un pinche avión, no, 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 imagínate vivir cerca del aeropuerto, Y, ay, un pinche avión otra vez, no, señora, tengo miedo a, a volar, entonces, eh, es impresionante, el hecho de, Cuando yo me voy a subir, o sea, primero, empiezo así como que, ok, no tengo que ir, porque pues, Ni modo que me vaya nadando, hacia Veracruz, entonces, relájate, por favor, y se acerca la sobrecargo. Buenas, buenas tardes, señor, ¿le pasa algo? Entonces, ¿le enseñarle algo? Ya ves que todos los sobrecargos, ¿le pasa algo? Se les entiende, ni mal, este, y yo le dije, este, no, tengo frío, estaba temblando yo, tengo frío. ¿Pasamos una cobija? No, no, si quiere, así, mero, acabo, no, se me va a quitar, como quiera, el pinche frío, con la cobija, Entonces, aquí, y de repente, el, el capitán, piso tres, se escuchó más como, se escuchó más un pinche elevador. Otra vez, por favor. Estimados, exageros, les habla su capitán, el camino de pilotos, soy, entonces, que están escogiendo nuestra aerolínea, el siguiente es un aviso de rutina, padre nuestro, que estás en el cielo, ¿sabes? Bájenme, 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 por favor. Sí, ya no se puede bajar, ya cuando la puerta está cerrada, ya no se puede, ¡ay, sí, dice mi vieja, pero sí me puedo salir de la casa! Bájenme, por favor. Mira, compadre, yo la verdad, este, ahora, es que esto es totalmente cierto, me fijo yo en la cara de la sobrecargo. Cuando hay, cuando hay turbulencias, las sobrecargas vuelan aproximadamente de cinco a seis veces diarias, y ese es su horario de trabajo. Cuando hay turbulencia, principalmente dije, chinga, se vino por la libre, ¿no? O sea, porque... Yo, fíjate, güey, una vez, mira, estábamos por despegar apenas, y cuando dijo el capitán eso, que no, que padre, no, esto le chica, le grité al capitán, le dije, vete por la carretera, Cooper, dale por la carretera, chinga su madre, yo pago las casetas, chinga su madre, vamos por la pinche carretera. Entonces, decía que yo le veo la cara a la sobrecargo, es cuando hay turbulencia, y la sobrecargo sigue platicando ahí con su compañero, no, la vez pasada, no, nos pedimos para allá, le dije, ¡ay, qué padre está! Eso es una señal de que es una turbulencia, pues, muy relax, ¿no? Pero cuando se culea la pinche y sobrecargo, pues, ¿cómo no nos vamos a culear nosotros? Vamos a decir, ella vuela seis veces diarias, y nosotros una vez cada siete años, no, bueno, no, ya no tanto, pero, este, entonces una pinche turbana, y la sobrecargo le agarró, porque era amigo, o sea, era un sobrecargo hombre, ¿no? Entonces, vamos, eso es el pinche, ven y la agarró así, bueno. Del pinche asusto, ay, cabrón. El gato le dijo, espérate, espérate, es que no está tan grave este pedo. No, ya sé, pero te quería agarrar tantito, imagínate. Entonces, yo a la de al lado sí le dije, no te asustaba, ¿verdad? Porque, me agarre tantito, ahí. Este, y uno trata, yo como para, pues, evadir ese miedo, tratas a veces de sacar plática. Y hace mucho yo, cuando, cuando yo estaba soltero, ¿no? En, en un avión. Sí, 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 en la señora. Así va, yo tengo 50 años de casada, va, y le estoy haciendo como lobito aquí, como que. Cuando yo estaba soltero, es que no estaba soltero, pero si le digo este pedo, mi vieja me la va. No, que por qué dijiste eso, que en ese año tú y yo estábamos casados, pero yo digo que estaba soltero, pero no estaba soltero. Nada más que no salga de aquí, por favor. De aquí, no. Estaba yo tratando de evitar el miedo, este, y volteo, y en el otro lado estaba una muchacha, ¿no? Iban, pues, obviamente, tres asientos, el pasillo y tres asientos, ¿no? Íbamos libres, o sea, yo iba en ese pasillo y los dos asientos libres, y ella, de igual manera, en ese asiento y los otros dos asientos libres. Entonces, de repente, volteamos a ver, nos volteamos a ver así de repente. Y yo, pues, no, buenas, ¿cómo está? Así lo hizo. Y de repente, la muchacha se va. El avión no iba lleno. Atrás había un chingo de asientos vacíos, y la chingada. Entonces, se para ahí donde se para, pues, me avienta así unos ojillos y le hace para atrás. Y ahí vamos a más de diez mil pies de altura. Y donde yo volteo para atrás, se sienta en otro asiento, pero ya no había nadie, ni a su alrededor, ni nada. Y dije, ajá, ajá, esa es una señal. Y me paré. Y dije, le voy a sacar plática, sirve que me quito el miedo. Me senté a un lado de ella y le dije, ¿por qué tan sola? Dijo, no, nomás es que me viene a echar un pedito. Aguas. Aguas con eso, por favor, porque las damas también se pellen. Sí, como chingos que no. Sí. Uno de hombre, tratas como de ser muy sutil para echarte un pedo, pero la neta, sí. Es más, güey, o sea, nosotros somos vulgares de madre. O sea, a tu vieja le puedes, mira, estirle el dedo. O sea, estirle el dedo. Y las muchachas a veces te piden permiso para echar su pedido. Amor, es que, uno, es que, ay, estoy en la cama y no me quiero levantar al baño, hombre, uno. Ay, va a ser el primero en el matrimonio, mi vida. Ándale. Tenemos siete horas de casado, amor, no mames. Va a ser el primero, sí, ándale. Uno y ya, ándale, así, porque luego me va a doler la pancita. Ándale. Está bueno, hombre, dale. Eso es, bueno. La chingada, o sea, ven todos los del año, gumbar. Pero esos no hay pedo, porque esos de repente, bueno, sí hay pedo, pero esos, o sea, haz de cuenta, ese tipo de, o sea, con ese sonido, los ves, güey, los ves. Ah, cabrón, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y no los hueles, porque los hueles. Y no te alcanzan, no los, sí, no te alcanzan, tú tratas de evadirlos. Ah, pero los que nada más escuchan así. No mames, güey, así. Fue la chingada. Yo trataba de no hacer caras, pero me lloraban los pinches ojos, así, con mi vieja. Fue la chingada. Y todavía me dijo, qué, gordo. Es un peito de princesa. Dije, pues, ¿sabes, hijo de Fiona, cabrona? Porque, hijo de la chingada. Damos y caballeros, así empezamos Mike Salazar y su zona de, de mar. Qué buena rola, compa. Música Música